¡Suscríbete! Que todo, todo, todo está en la página oficial de Ion America, Ion NA Donde nos muestra las combinaciones que tenemos que hacer para conseguir las llaves Y bueno, ¿cómo conseguir las cartas para hacer las combinaciones para conseguir las llaves? Las cartas se consiguen de una forma muy sencilla Diariamente nos lo va a dar nuestro amigo Pierodan Y también Alas nos va a dar una quest que si la conseguimos nos va a dar llaves y o cartas Así que bueno, vamos a darle Yo la primera vez que hago el evento, perdonadme si lo mismo flageo en alguna cosita o hay algo que no explico bien Como veis le vamos a dar Y vamos a darle Y nos va a dar un fajo de cartas Vamos a ver si me cae porque tengo el inventario lleno Vamos a ver Aquí va y que nos ha dado Un set de cartas Se nos abre y nos ha dado Un cuatro de corazones Vamos a abrir ahora el otro Y nos ha dado un siete Bien Si os dais cuenta Si os dais cuenta Si dejamos ratón encima Nos pone Varia cosita Por ejemplo El siete podemos usarlo como un buff Podemos guardarlo para hacer combinaciones O ya directamente usarlo como un buff Si os dais cuenta Nos dice que nos incrementa el ataque pi Y el crítico rat por un dos por ciento No sé cuánto No lo aumentará porque no lo especifican Pero nos pone que no lo aumenta Y el cuatro de corazones Dice que nos podemos combinar Con el tres, con el cuatro O para recibir un siete Recordar que las combinaciones las tenéis en la página web de Ion America Si queremos conseguir Lo que sería la llavecita para abrir este cofre Y conseguir el reward Los premios que nos dan por abrir los cofres Recordar que está también en la página web de Ion America Bueno, vamos a dar aquí Y vamos a ver que nos pide Para conseguir la llavecita Vamos a darle Bien Que no me cabe Bueno, vamos a abrir aquí un huequecito Y vamos a ver lo que nos pide Mira, este nos pide que consigamos Un siete de corazones Y un joker rojo Y el otro nos pide que consigamos Un royal flug Y un black joker Es decir, un royal flug Y un joker negro Si conseguimos esto Vamos a conseguir El tournament key O la llave de torneo Que sirve para abrir esto Pero bueno Yo aquí lo que he visto raro Son estos En veces aquí Vamos a hablar con ellos Y a ver lo que nos indican Mira, veis Este ya lo he conseguido Dice que me dará un algo Por un siete de corazones Bueno, voy a darle el siete de corazones A ver que nos da Y me ha dado Me ha dado Un joker rojo Muy bien Ya tenemos un joker rojo Perfecto Ya tenemos parte De la cueva Para conseguir una llave completada Hemos sacrificado un siete de corazones Para conseguir un joker rojo También deciros Que no lo he dicho antes Que podemos conseguir Las cartas Cada hora Que estemos jugando A ION Pudiendo conseguir Dos cartas Al día Por hora jugada Si estamos dos horas Vamos a seguir Dos cartas Bueno Dos fardos de cartas Con una prioridad De que nos den cartas Y también En instancias Por ejemplo Por ejemplo Yo que se En Dark Poeta Un segundín Y os lo digo Vale Que tengo aquí La chuleta Podemos conseguir Los fardos de cartas Porque nos yendo A Dragon Lord Refuge A Racken A Racken Ruin Trentus Base Aturan Sky Fortress Talos Hollow Opinion Ride Etc Podéis verlo Las instancias Que suertan Los bosses Y los bosses De distancia Podéis verlo En la página De ION ENA Vamos a seguir Hablando con los NPC A ver que nos piden Igual Seguramente Nos van a pedir Un rey de corazones No lo tenemos Pues lo dejamos Esto nos va a pedir Un dot De bastón De club Porra O bastón Como se diga Y este nos va a dar Lo que nos va a dar Un Joker rojo Y un Joker negro Si le damos Un 8 de corazones Un 9 de corazones Un 8 de De Que si se porra Pero bueno Mazo Lo que sea El bastones 8 de bastones Y 9 de bastones Como se diga En tu país Y bueno El evento Se resume En eso No hay Nada más Que decir Nada más Que aplicar Es tan fácil Como conseguir cartas Para dársela A estos NPC Y conseguir llave Recordar Que la combinación Para conseguir llave La tenéis La tenéis En la página WebDion No tiene ninguna pérdida Ya que no nos muestran Nos dicen Que si conseguimos Un Joker Un Joker negro Y un Joker rojo Al mezclar Al mezclarlo Podemos conseguir Una llave Para abrir esto También nos ponen Una tabla Donde nos dice Lo que podemos combinar Para conseguir buffo Y como no Un esquema Con todo lo que podemos conseguir Abriendo esto Ya sabéis Es muy fácil Es un poquito lioso Parece un poquito lioso Pero en realidad Es tan sencillo Como farmear cartas Juntarlas Y conseguir llave Y ya está Así se resume El evento De la carta Del Joker salvaje Will Joker O Joker Will Es muy fácil Ya sabéis Si tenéis alguna duda O queréis añadir algo más Podéis hacerlo En los comentarios del vídeo Soy Killer Gracias Like favoritos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!